El fotorreportero Oscar Sánchez ha tenido una muy buena evolución en su salud en las últimas horas, según los reportes médicos transmitidos a sus familiares. Sánchez tiene el diagnóstico de COVID-19. Y está asimilando el medicamento, gracias a Dios. Imagínese, él está desempleado, yo tengo lupus, tenemos todavía un hijo de 16 años, imagínese él sin empleo y usted ya se imaginará cómo está esta situación de dura. Y él sin empleo y ahora con esta enfermedad de él estamos muy tristes y ya se imagina lo que estamos pasando. La esposa del experimentado reportero gráfico agradeció las muestras de solidaridad de sus compañeros y pidió la colaboración para continuar atendiendo las necesidades de Rizita, a como es conocido en el gremio. Ya hemos recibido bastante ayuda, ¿para qué le voy a engañar? Hemos recibido bastante ayuda, gracias a Dios, por parte de muchos compañeros de él. Lo están atendiendo bien allí, no nos quejamos, mi familia, para que gracias a Dios lo están atendiendo. Mucha ayuda hemos recibido. Pediríamos este, como le dije, ayuda económica para su alimentación, para su medicamento, para cuando él salga va a ser el problema, lo que vamos a adquirir desde su requerimiento de su alimentación, de su medicamento. Marcos Medina, Noticias 12.